Ah, en la sandera he hecho chupada musa Diría yo, si soy un repertorio Repertorio muy calazado, muy calazado, muy calazado Ahí te digo, calazado y me quedo aquí Yo te diría yo Esa mujer me está matando Me ha inspirado el corazón Opa, por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¿Cuánto importa y qué dolor nos quedó? Ay, corazón espina Cómo duele, cómo duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Rico Ay, corazón espina Cómo duele, cómo duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Rico Sí, sí Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, 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 ay Cómo me duele el amor Ay, 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 ay Corazón espina Cómo duele, cómo duele, mamá Ay, 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 ay Cómo me duele el amor Negra Todo en la vida Todo en la vida se paga Cómo me duele el olvido Qué amor Cómo duele el amor Cómo duele el corazón Sí, sí, sí Cómo duele el amor Cómo duele estar al vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón espinado Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Sí, sí, corazón espinado Arriba, corazón Acá viene y es hau de pobre La pierna y el pierdo ya buscó Morales de tome y de ule el sal Morales de boña talcón Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Ay, 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 corazón espinado ¿Cómo huele? ¿Cómo huele, mamá? Ay, 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 cómo me huele el amor rico Corazón espinado